La ocha de más Marimero, marimero, no sé si es la que sabes ¿Por qué decidí que acuerdas y en el mundo no lo amaré? Hay otro poder más negro que tú lo necesitaré ¿Por qué decidí que acuerdas y en el mundo no lo amaré? Hay otro poder más negro que tú lo necesitaré ¿Por qué decidí que acuerdas y en el mundo no lo amaré? ¿Por qué decidí que acuerdas y en el mundo no lo amaré? ¿Por qué decidí que acuerdas y en el mundo no lo amaré? ¿Por qué decidí que acuerdas y en el mundo no lo amaré? ¿Por qué decidí que acuerdas y en el mundo no lo amaré? ¿Por qué decidí que acuerdas y en el mundo no lo amaré? ¿Por qué decidí que acuerdas y en el mundo no lo amaré? ¿Por qué decidí que acuerdas y en el mundo no lo amaré? ¿Por qué decidí que acuerdas y en el mundo no lo amaré? ¿Por qué decidí que acuerdas y en el mundo no lo amaré?